Solidez de meter bastante músculo, sobre todo con Guardado y con Guido Rodríguez para que el mexicano pueda ayudar a la izquierda y el argentino a la derecha. Si nos vamos sobre el verde, sobre la tizarra táctica, vamos a ir pasito a paso. En principio mantiene Joel la titularidad para esos balones largos que ya nos tiene acostumbrados sobre todo para buscar el juego directo. Luego una pareja de centrales reconocible, con Víctor seguramente para intentar sacar el balón jugado más por la izquierda, el mando y por la derecha. Laterales de largo recorrido, aunque esto lo vamos a poner un poquito en principio en duda, dado que hemos resaltado un rectángulo verde. El Villarreal tiene por el centro, por el carril central, un porcentaje de éxito del 68%, es decir, todo lo fía a ese carril central, por ahí acumula casi 4 o 5 jugadores. De ahí que hoy la lectura de Pellegrini pueda ser que si los laterales se proyectan en ataque, el doble pivote mantenga esa fiereza, esa contundencia, apoyado por un Canales que abandonaría la banda y por un Nabil Fekir que, por supuesto, ya lo viene demostrando, ayudaría en el centro del campo. Permitiendo que Aitor siga siendo el futbolista que rompa al espacio, que tenga esos desmarques de ruptura, que Loren Morón tenga esa pelea constante con los centrales y, sobre todo, otra versión táctica. Si se queda solo, por ejemplo, Andrés Guardado, pasaríamos a un 4-1-4-1, dejando a Guido Rodríguez un poquito más adelantado. O la opción de que sea el argentino y Andrés Guardado el que cierre un poquito a Miranda. Distintas lecturas, sobre todo intentando sacar la mejor versión de Canales y la mejor versión de Fekir. Para eso necesitan libertad, necesitan dos guardaespaldas que puedan solventar cualquier contraataque rival. Emerson por la derecha y Aitor Ruival para generar desmarques de ruptura. Pero, insisto, el centro, este carril central, es ahí por donde el Villarreal va a intentar tener el control, el dominio. Por ahí son sus mejores ataques, sus mejores porcentajes. Pero el Betis, me parece Isidro, que tácticamente demostró contra el Barcelona, además, que puede cerrar esa franja media. Julio. Más